¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Arangel y les estamos transmitiendo desde la cueva a nuestro taller en Ciudad de México y les voy a dar un pequeño demo de un carrito que un video anterior les había platicado, no se hicieron favor de traer donde el dueño pues lo está rescatando porque es su carrito consentido uno de los primeros carritos que él tuvo, un Suzuki Swift ya viejito muy bien conservado, bueno se notan marcas de la batalla como cualquier carrito que ha dado su vida por llevarnos y transportarnos a todos lados, este cliente quiere retirarlo con cariño quiere consentirlo, quiere seguirlo utilizando y pues renovarlo al final de cuentas es un carrito donde pues nadie te hace caso, nadie te pela puedes andar en todos lados y pues que mejor con un sistema de audio de esta categoría les voy a platicar un poquito de que se trata, tenemos componentes frontales AudioFrog de serie GS en lugares originales Midbass GS60 en la puerta y Twitters GS10 en los lugares originales, tenemos una pantalla de última generación es una pantalla grande, es alta gama, chequen el tamaño de la pantalla bueno a lo mejor por la toma no lo ven pero ven el tamaño de mi mano, yo tengo manos grandes chequen esto, es una pantalla grande, de hecho es más grande que el espacio original de serie del coche y la pantalla es extendida, esta es una de las versiones más grandes de Pioneer a últimas fechas, esta es una 9350BT y tenemos pues recuperados controles al volante tenemos amplificación RD de JL Audio, tenemos un 400A4 que alimenta el set frontal AudioFrog GS las coaxiales traseras GS62 también y tenemos un amplificador RD1000.1 para un par de subwoofers 10TW 3D 10 pulgadas, trabajando en caja sellada en el piso bajo, chequen el video anterior para que vean cómo está configurada la cajuela de este carro, en este video pues les voy a dar un demo rápido que necesito que hagan, vayan por unos audífonos por favor porque de ninguna manera van a intentar escuchar algo a través de sus celulares de lo que les voy a presentar y dicho esto pues tampoco pueden ustedes realmente tener la experiencia que yo estoy teniendo sentado aquí porque depende de la calidad de los audífonos que ustedes tengan, depende de la calidad de la señal de su celular depende de muchas cosas, realmente ustedes no van a poder escuchar lo que yo estoy escuchando aquí pero se van a dar una idea, que les platico, pues este coche en particular tiene un procesador de JL Audio integrado que nosotros ajustamos, este procesador me permite tener dos memorias que yo voy a poder llamar desde esta perilla esta de aquí es un control de volumen maestro, esta perilla de aquí yo la subo y la bajo y va a controlar el volumen general y esta perilla de abajo controla el subwoofer, entonces yo puedo hacer ajustes en tiempo real y de manera muy rápida estos, vamos a decirlo, perillas las montamos justo en el lugar donde está el freno para que este cliente pueda tener acceso a ellas y de este lado tengo otra perilla que es la del epicentro, entonces esta me controla el procesador, volumen maestro y cambio de memorias cuando yo pico este botón, la memoria cambia y en la otra perilla me controla lo que es el epicentro, entonces les voy a poner una variedad musical diversa con el objetivo, con el fin de que, bueno un sistema de audio de buenas prestaciones realmente lo que tiene que poder hacer pues es escuchar o reproducir bien o más que bien la música que a ti te gusta no tienes que ponerle música en específico para que se defienda, obviamente hay calidades de grabación y va a haber canciones que te guste más como suenan que otras solamente por cómo están grabadas o solamente por la plataforma de streaming que estás usando es muy importante, lo hemos platicado en otros videos, por ejemplo, ahorita a últimas fechas pues ya no hay realmente CDs la mayoría de los dispositivos ya no utilizan cables, ya todo es inalámbrico vía bluetooth entonces el dispositivo desde el cual tú estás transmitiendo también afecta considerablemente el dispositivo a lo mejor en el que estás recibiendo en el caso de la pantalla también afecta considerablemente si alguno de estos dispositivos no tiene una cierta calidad, pues la calidad de la reproducción se nos va a caer entonces hay muchas variables cuando tú armas un sistema de audio y esto yo lo comparto pues para todos los entusiastas que sé que ven nuestros videos y que tratan de emular a veces lo que hacemos pero pues son temas a veces de presupuesto, están de acuerdo conmigo, o sea, hay veces que no puedes hacer exactamente lo que nosotros estamos haciendo por la razón que tú quieras, van a tener que utilizar otro equipo van a usar alguna otra cosa y van a decir, oye, no llegué a los mismos resultados que dicen que tienen bueno, es que hay muchas variables dentro de un sistema de audio, ahorita solo les estoy mencionando algunas pero aquí vamos a correr, por ejemplo, desde un iPhone, que es este que tengo acá abajo que está conectado vía Bluetooth inalámbrica a la pantalla y desde la pantalla estamos controlando el teléfono de aquí abajo pónganse sus audífonos y les preparé una selección de unas canciones que a mí me gustan vamos a ver si no las baja el señor YouTube de la plataforma pero bueno, empezamos con algo de Madonna ahí les va, pónganse sus audífonos chequen el volumen al que vamos a llegar yo lo estoy controlando desde aquí, el volumen, ojo y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo pudieras decir que es este? Pues la respuesta es mete el sistema de audio más contundente que quieras en el coche en el que más uses porque realmente esta experiencia es... pues es una experiencia yo creo que te mejora la calidad de vida en todos los sentidos. O sea, me imagino yendo al supermercado a comprar este pan bimbo y jamón y no quererme bajar del carro, ¿no? Ir, comprar, hacer tu despensa subirla porque tienes la posibilidad de estar planeado todo el sistema para que tú puedas cargar algo en la cajuela y disfrutar cada segundo del trayecto que tú vas llevando el coche. Ahora, hay diferentes situaciones en las que un sistema de audio, pues yo les voy a platicar de mi experiencia personal o por qué yo uso sistemas de audio en mis vehículos el tema como sencillo pues es el tema del diario, ¿no? donde se te olvida inclusive que hay tráfico y vas escuchando tus canciones y realmente no te importa lo que los demás vayan haciendo tú vas haciendo tu vida, ¿no? Eso te permite ir pensando en el trabajo te permite ir tranquilo te permite ir, este... pues meditando las cosas que tienes que hacer para seguir alcanzando tus objetivos en la vida, ¿no? La otra parte pues también hay días o hay veces que tienes días muy malos por la razón que tú quieras y está fuera de tu control o sea, hay días pésimos que te ocurre de todo, ¿no? Un perro te muerde este... tu gato no te quiere en tu casa te pegan unos gritos o sea, en el trabajo las cosas no salen aunque quieras, ¿no? Entonces un sistema de audio de esta categoría fácilmente o sea, ni siquiera te estoy diciendo que va a ser difícil o sea, fácilmente con la canción correcta te puede dar vuelta a un mal día pero... pero... pero de volada, ¿eh? o sea, de volada entonces, este... ah, acaban de llegar a visitarnos déjenme, me doy unas instrucciones y seguimos con el video chavos, ¿me ayudan? Díganle que pase a la oficina ahorita estoy con él sí gracias ustedes disculparán estamos esperando un cliente que va a dejar un tema importante para platicar con nosotros y bueno ¿cuál es la siguiente parte? les voy a mostrar aquí por ejemplo les voy a mostrar un siguiente track que es Stumblain de los Smashing Pumpkins este era un track este... pues que a mí me gustaba mucho todavía me gusta yo lo escuchaba mucho en mi época de preparatoria es una una canción de Billy Corgan donde él nada más está tocando con una guitarra chequense como el nivel de detalle no where understands anything about me and all my dreams lost and sin jack it up judy set your heart alive mayfair mistress of this at last miss better youth faking up a rampage to hold off the real slaves paid off and stay in what you never knew can never get to you so free I'll be a stumblain I'll be a super queen queen two box fuck up and around the song una canción muy simple solo Billy Corgan con una guitarra este aquí se percibe como si estuviera cantando exactamente en el centro él con su guitarra entonces la experiencia si ustedes le quieren poner tengo clientes que a veces me bautizan esta experiencia como tridimensional porque tienes posiciones en diferentes lugares como si estuvieras sentado en frente de tu teatro en casa y las cosas suceden en frente de ti de una manera que la música normalmente en un sistema estándar no lo hace entonces aunque sea una canción vamos a llamarle entre comillas aburrida como esta que les estoy presentando la dimensión que toma cuando tú escuchas una canción aburrida vuelvo entre comillas como esta que no tiene mucho chiste que es simplemente una voz y una guitarra o sea te atrapa desde que la empiezas a escuchar te atrapa y dices que bien suena eso caso contrario cuando traes tu sistema stock cuando traes tu sistema estándar en un vehículo o el que sea pues son canciones que suenan ahí las tienes están como como decirlo pues cumpliendo su condena mientras las escuchas pero este tipo de sistemas lo que hacen es levantar todo el nivel de detalle levantar todo ese nivel de posiciones esa fineza esa dulzura esa calidad esa calidez en la música ese todos esos sentimientos se transmiten de una manera como decirlo más natural y se puede notar ahora esta canción de Audioslate Like Stone le voy a dar gran al volumen vamos a darle duro para que ustedes puedan llegar a notar el nivel de fuerza que tiene también una bestia como estos el volumen está acá ¡Gracias! 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 que sigue vamos a seguir cambiando de canciones a ver que más nos encontramos a Smashing Pumpkins otra vez más violencia ¡Gracias! 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 Esto es un lobo disfrazado de corderito ¡eh! ¡Ojo! es un carrito que no pensarías que trae montado un proyecto tan brutal como este y sobre todo que suene así como suena esto ¿no? Vamos a ver que más tenemos por ejemplo música complicada en muchos sentidos todo lo que tiene que ver con rock De este estilo, todo lo que tiene que ver con grunge Lo que tiene que ver con Música violenta Es difícil de reproducir, es cansada De escuchar cuando no se hace correctamente Y aquí estamos escuchando una canción Del Melancholy and the Infinite Adness De los Smashing Pumpkins Que es sucia, es puerca por naturaleza Y se reproduce con un nivel De detalle, con una nitidez y con una definición Que te dan ganas de seguir escuchando Aunque no sea tu género favorito Lo interesante de un sistema de audio Como estos, es que te ayuda a volver A encontrarte A reencontrarte con todo Lo que es tu música Porque empiezas a escuchar cosas Que nunca les habías puesto atención Antes, entonces imagínate Lo que es volver a escuchar esas canciones que adoras De una manera en la que dices Oye, yo no había escuchado ese detalle que tiene Esta canción en este punto O sea, es muy divertido Volver a revivir todo lo que son Tus canciones Tu música, cuando estás hablando de un sistema De audio de estas prestaciones Ah, chequense esto Esto es una chulada Los voy a poner en contexto primero Imagínate que estuviste trabajando Toda la semana, ¿no? Imagínate que, pues ya Estuviste tupiendo duro a tu trabajo Llegas a tu casa Te quitas tu disfraz de Godine Y agarras carretera, ¿no? Empiezas a agarrar este Pues te vas por la autopista del Sol No, mejor por Toluca Está un poquito más padre el paisaje Agarras Toluca Te desvías hacia Tejupilco Pasas Tejupilco Pasas este... ¿Qué más hay por ahí? Temazcaltepec Te sigues derechito Pasas la entrada del sendero del volcán Y de pronto llegas a un pueblito calurosito Que se llama Cuchamala del Pinzón Te comes unos toqueres Te pides unos... ¿Qué serán? Unos este... Apenas fuimos de hecho Y hasta la boca se me está... Se me está salivando Este... Unos toqueritos con su quesito De cincho Estás con tu crema Pues tu crema Así como de rancho, ¿no? Y de pronto te sigues Y llegas a Ciudad Altamirano Y te pasas y llegas a Tlapehuela Guerrero, ¿no? Y ahora sí a darle ¿Y qué le vamos a dar? Pues obviamente que... Que lo que se estila, ¿no? Ahora, esa fue la primera prueba ¿Qué les parece si abrimos el epicentro? Para que ustedes noten Ahí estuvo cerrado En todas las canciones que usamos El epicentro estaba cerrado Ahorita lo que vamos a hacer es Abrir esto Y con sus audífonos Pues traten de escuchar Lo que hace la perilla del epicentro Ahí les vamos Que salga el toro O una maeta O un chivito Lo que yo quiero estudiar Ahorita lo que vamos a hacer es ¡Gracias! ¡Gracias! Si te gusta el rock, si te gusta el metal Un sistema de audio bien cuadrado como este Observen como no tenemos que estarle moviendo ecualizadores No tenemos que estarle moviendo nada Este sistema de audio es contundente así como está Solo utilizas volumen arriba, volumen abajo y dale a la carretera Es todo lo que necesitas realmente Tu playlist y una carretera Aquí te va a faltar carretera realmente Entonces, pues para todas las personas Que siguen confiando en nosotros La verdad es que muchas gracias Porque gracias a ustedes es que podemos hacer locuras como estas Desde un punto de vista donde la mayoría de la gente diría Pues estás mal, ¿no? Ese coche vale un cuarto de lo que vale el sistema de audio que le montaron Pero es una de las cosas que más adoramos hacer Sistemas de audio de altas prestaciones Y pues tú como cliente realmente nos das la plataforma Y nos dices cómo lo quieres hacer Si alguien de ustedes está todavía en este video siguiéndome Vamos, llevamos 23 minutos de grabación Y quiere agendar un proyecto con nosotros Que mal vendedor Solo pongo hasta el último Mándenos un WhatsApp 5532-2556-11 Y pues ahora sí que Hagan una cita virtual Tiene un costo de $2,000 pesos Esos $2,000 pesos se les abunan a cualquier proyecto que ustedes O producto que hagan con nosotros O consuman con nosotros Permítanos asesorarlos ¿Qué más tenemos? Acuérdense que Expo Cajoma cambió de fecha Expo Cajoma que es la expo de Car y Home Audio Donde vamos a tener el gusto, el placer de convivir con ustedes Es haber tratado público y darles una conferencia acerca de Car Audio Cambió de mediados de febrero Se movió para principios de abril Va a ser 1 y 2 de abril Busquen en Google Expo Cajoma Expo espacio Cajoma Es C-A-H-O-M-A Y ahí van a encontrar toda la información para poder llegar Esto es en el centro de convenciones de Querétaro Ahora sí que no tengo más que mostrarles Les debo algunos carritos Tenemos muchos coches todavía para enseñarles Tenemos dos Golf R Tenemos el final o el cierre de lo que es el Clio Sport Tenemos el Subaru que trae óxido nitroso en la parte de la instalación de atrás Tenemos una Tiguan No las que ustedes han visto Otra Tiguan que no han visto Esta es el modelo más viejito Es una Tiguan 2015 Probablemente 2014 Y trae toda la farmacia arriba Le vamos a poner toda la farmacia arriba Un sistema bestial Entonces manténganse al pendiente Tenemos muchas otras sorpresas para ustedes Yo estoy preparándome para salir a Las Vegas Tenemos curso allá con Jason Krenitz Y Arturo Ceballos Audio by Art Pues toda mi comunidad latina Los vemos en Estados Unidos Para este curso de cuatro días Y después regresamos a Knowledge Fest A Las Vegas nuevamente Mediados de febrero Mi nombre es Ricardo Rangel Nos vemos en la próxima Saludos Los vemos en la próxima